Dije, Satanás, tú que me estás hablando a la conciencia, me gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Quién fue aquel de quien los profetas hebreos hablaron que habría de venir? ¿Quién fue el Mesías ungido? ¿Qué estaba sobre esos hombres que lo vieron anticipadamente y hablaron de su vida miles de años antes de que viniera aquí? ¿Quién fue el Mesías ungido? ¿Qué estaba sobre esos hombres que lo vieron anticipadamente y hablaron de su vida miles de años antes de que viniera aquí? ¿Quién fue quien lo predijo al pie de la letra? Y cuando Él vino, ellos dijeron, contado fue con los pecadores, y Él lo fue. Él fue herido por nuestras transgresiones, y Él lo fue. Herido fue Él por nuestras rebeliones, y lo fue. Él hizo su grave con los ricos, pero Él se levantó el tercer día, y Él lo hizo. Con los ricos fue en su muerte, pero Él se levantaría el tercer día, y así fue. Y luego, Él prometió el Espíritu Santo, y yo lo tengo, así que será mejor que te apartes de eso, pues está escrito en la palabra, y toda palabra es verdadera. Entonces, Él se fue. Usted simplemente dele la palabra, con eso basta. Él no puede soportar esa palabra, por cuanto es inspirada. Él no puede soportar esa palabra, pero no puede soportar esa palabra.